Muy buenas tardes para todas las personas que nos ven el día de hoy en las distintas plataformas a través de YouTube, Facebook y Twitter. Bienvenidos sean todos a una nueva transmisión de nuestra conferencia CI. Cuando una persona o familia se va a mudar a Canadá, ¿es que puede traer todo lo que quieran? ¿Se genera algún pago al gobierno sobre la mudanza? Una mudanza internacional es un proceso complejo que no se puede improvisar. Lo primero es diferenciar una mudanza internacional de un envío de mercancías. Hay ciertas características para cada caso. Por eso es mejor contemplar las empresas que nos presten un buen servicio. Servicios profesionales en experiencia que tengan que ser relacionados con trámites aduaneros. Hay que tener varios aspectos presentes. Uno de ellos puede ser poder solicitar diferentes presupuestos, cotizar los servicios. ¿Cuál es el que tienes que decir para que no toquen los teclados? Poder conocer las mejores tarifas, los servicios. Otro punto para resaltar también tiene que ver con la entrega de los objetos que estamos enviando. Muchas veces programamos que lleguen antes de que viajemos o después de que viajemos. Es un trabajo coordinado con aduanas. Y en tercer aspecto hay que tener un inventario, un inventario bien detallado de todos los artículos que se van a enviar, porque eso nos va a ayudar rápidamente a hacer como toda la entrada hacia Canadá con el sistema de aduanas. Bueno, Sergio, pues bueno, tú eres un experto en este proceso de mudanzas y yo sé que tú has realizado el movimiento de puerta a puerta, que es lo que recomiendas, porque hay movimientos que pueden ser de la puerta de su casa al puerto de embarque, de su casa a la aerolínea, al aeropuerto. Usted puede recoger las cosas, pero hablemos del más común, el de puerta a puerta, en la cual alguien está pensando, pues yo quiero meter aquí la cuna del bebé con las ropitas que la abuelita le hizo y pues eso no las voy a dejar. Entonces yo quiero llevarme todas estas cosas. Sergio, háblanos de tu experiencia de los latinos que han realizado este tipo de movimientos y cuáles son tus experiencias. Gracias, Jesús. Bueno, pues bueno, existen varios tipos de mudanzas durante estos años de experiencia. He vivido muchos casos, desde una mudanza a una persona, a un cliente español que trajo su mudanza, desafortunadamente, sin ningún conocimiento sabía y trajo su vehículo. Y por cosas tan mínimas con que las llantas del vehículo traían tierra, tuvo bastante problema y les tocó devolver el vehículo. Entonces, estos tipos de mudanzas pueden ser puerta a puerta, puerto a puerto, y se determinen de acuerdo al presupuesto que tenga la persona y a la disponibilidad para hacer, tiene que ser parte del proceso. Es decir, no es voy a pagar este dinero a la compañía y ellos se encargan de todo. Desafortunadamente, la persona tiene que estar envuelta en el proceso porque es una responsabilidad de lo que trae dentro de sus cajas o dentro de sus maletas. La única responsable es el importador que llama a la aduana y el importador, en este caso, es la persona que llega al país como nuevo arribante. Entonces, es bien importante que al momento de hacer su importación, tenga plena conocimiento que él es el único responsable de su importación. Bien, Sergio, y entonces estás hablando de que alguien puede traer su mudanza. En tu experiencia, ¿cuál es la mediana de volumen que traen las personas para que las personas hagan una idea si yo voy a mudarme? ¿Qué es lo que podría llevar y qué le recomiendas de qué meter en la mudanza como tal para que no traigan a lo mejor algunos artículos que van a dañarse o que no van a soportar el traslado? En términos generales, lo que la mayoría de personas traen son sus temas de cocina, las estufas, neveras, porque al inicio es bien difícil comprar todo nuevo. Entonces, estas personas traen toda su mudanza debido a que tiene un valor o la han comprado previamente nuevas en su país y pues esto no tiene ningún tipo de problema. Cuando son vehículos, en muchas ocasiones se recibió vehículos, los vehículos son un poco más delicados para su importación porque no son las mismas leyes de importación o las leyes de circulación de cada país a las leyes de Canadá. Entonces, ahí es donde la aduana comienza a tener problemas o simplemente la persona debe informarse si ese carro puede homologarse o ese vehículo puede homologarse a este país. Claro, hay una ley muy compleja que son de aduanas y esa ley hay que respetarla y como toda ley se va cambiando y bueno, para eso también Sergio está para podernos asesorar. Pero háblanos de otro tipo de mudanza. Hay otras mudanzas que las personas que llegaron a una provincia de repente pues deciden cambiarse a otra provincia. En este caso, ¿cómo es ese movimiento? Aquí creo que tienen que tener cuidado cuando se muevan a otro lugar, a otra ciudad dentro de Canadá. Esto es bastante interesante porque aunque no se crea, muchas personas llegan a ciudades como Montreal y deciden por temas de idioma, de temperatura o del clima, mudarse y mismo mudarse para otro destino. Entonces, también existe la mudanza interprovincial. Es mucho menos sencilla porque no hay una autoridad aduanera a la cual quer rendirle algún tipo de informe de qué es lo que tiene adentro de cada caja o cada unidad, llámese unidad caja o llámese unidad contenedor. Es mucho más fácil, es muy común también. Es bastante larga, sí, porque realmente para una mudanza de camión desde un Calgary hasta un Vancouver, atravesar todo el país, es bastante largo. Entonces, el empaque es bastante importante. Pero es mucho más sencillo y es mucho más fácil la mudanza interprovincial. Bueno, sea una mudanza internacional interprovincial, había que también tener un poco de paciencia. Yo te comento la experiencia. Yo estoy aquí en Montreal y el señor vendió su casa y agarró toda su mudanza y vinieron unos cubitos que los llenó y los enganchó un carrito y se los llevó. Pero resulta que no se adaptó en Alberta, estuvo en Edmonton y dijo, ups, me voy a regresar. Y cuando veo el llaman de regreso, me dijo, Jesús, voy a dejarte los cubitos de regreso en el patio. Digo, ¿qué pasó? ¿Cuál recomendación le das cuando alguien, pues ya me voy y ya quiero que luego, luego llegue mi mudanza? Como para que no tengan esta frustración de que tengo que regresar la mudanza o que haya un problema de que ya me quiero instalar inmediatamente. Bueno, la mudanza es un proyecto como tal. Llámese mudanza internacional o llámese mudanza local. Es un proyecto al cual debe ser planificado previamente muy bien. Una mudanza, he visto gente llorar al momento de la mudanza porque el estrés los invade y porque están preocupados que sus cosas en algunas ocasiones no tienen valor comercial. Su valor es más personal, más sentimental de que cualquier cosa. Es más, hay cosas que tienen valor de sentimiento, que no tienen ningún valor comercial. He visto gente que llora último porque están muy preocupadas. Entonces, yo recomiendo que debe ser planificado hacer un inventario, debe hacerse un empaque, que es lo más crucial del empaque, de la mudanza es el empaque. Y es el seguro que el cliente mismo paga. Entonces, yo creería que es un generador bastante de estrés, pero que planificándolo y sabiendo a dónde, de qué punto, y quiénes son las personas, porque pueden haber agentes de aduana, pueden haber freight forwarders, como lo soy yo, pueden haber conductores, carreras, transportadores, muchas personas tocando su mercancía. Entonces, uno debe hacer el seguimiento a dónde están para que no llegue a suceder lo que te sucedió o tener el estrés a dónde está mi carga. Necesito, porque en algunas ocasiones son cosas que se necesitan al otro lado y después no van a llegar, entonces voy a estar un mes, dos meses barato. Así es. Y bueno, tenemos otro escenario que también sucede, que en 25 años de experiencia de inmigración, pues algunas personas que solamente viven un proyecto a veces corto, que dicen, bueno, voy a mudar y voy a ver lo que Dios diga, a ver cómo me va. Entonces, la mayoría de las personas que también no se prepararon bien para su proyecto, pues desconocían que iba a haber una realidad diferente, que no es un país tropical Canadá. La otra, que a veces la cuestión de transición de sus experiencias no manejan bien el idioma. Hay muchos factores que a algunos la impresión, sobre todo sucede cuando no están informados nuevamente y que no son asesorados. Entonces, en ese aspecto se crean muchas expectativas y dicen, ops, creo que no es aquí donde tengo que estar y quiero regresarme a mi país dirigente. ¿Qué nos puedes comentar de ello, Sergio? Es bastante común y es muy, muy, yo diría muy chistoso porque la rotación de personal o de personas que inmigran a Canadá es casi que igual a las personas que salen de Canadá. Exactamente la misma inmigración coordinada de aquí para allá es exactamente la de mis para allá. Bien coordinada. He tenido clientes que se han mudado tres veces, es decir, llegan aquí a Canadá, se devuelven, vuelven y regresan y vuelven y regresan nuevamente. Es muy chistoso porque es, o igualmente también he tenido clientes que, bueno, llevan 50 años aquí y terminan su jubilación y pues se van a vivir a República Dominicana, compran su moto o compran su barco y quieren llevarlo para allá. Ese es otro también tipo de mudanza que puede también servir. Pero en términos generales, cuando se regresa, hay leyes en países a los cuales les permiten que el ingreso sea exento de impuestos. O sea que puede ser mucho más fácil y eso depende de cada país. Muy bien, Sergio. Efectivamente, y es algo que cuidamos mucho. Por eso es que en CEI Canadá, cuando alguien va a hacer un proyecto, tenemos aquí a Alejandra. Alejandra está en el Departamento de Integración para que ella es la que se ocupa de decirles, atención, usted viene a tal lugar, a tales circunstancias y tenga lo que le llamamos el proceso de desarraigo. Es decir, una plantita, cuando la sacan de un lugar, no va inmediatamente a florecer. Está en mejor tierra, pero crecerá lentamente. Es decir, que está bien cuidada. Y lo que tratamos de hacer, de cuidar a las personas para que no suceda lo que Sergio nos dice. Muchas personas también conocen. Señor Hernández, voy por la tercera vez. Me voy y me regreso. Son personas que no han tenido una orientación, sobre todo una claridad. ¿Cuál es su proyecto? ¿Qué es lo que busca? Ya que, en ocasiones, ese seguimiento hace que la persona dice, ni me siento bien acá, ni me siento bien allá, y resulta que ahora les tengo que irme a adaptar. Pero bueno, ese es parte del trabajo de adaptación. Y bueno, Alejandra, ¿cuáles pueden ser los errores más habituales en el proceso de mudanza internacional? Bueno, los errores más habituales. No investigar las leyes de importación del país de destino de tu mudanza. Aunque se contrata el servicio, es importante estar informado, bien informado. No leer cuidadosamente las condiciones de contratación antes de firmar y pagar. A veces hay pequeños detalles, ¿no? Que aumentan el costo del servicio. No contratar un seguro. Como dicen por ahí, lo barato sale caro. A veces nos queremos ahorrar en ciertos costos. Lo más importante es dejarnos orientar por los expertos en mudanza internacional que nos permita saber cuáles son los riesgos y cuáles son los seguros que hay que pagar. Y también está no preparar todos los documentos requeridos a tiempo o de forma correcta. Hay que informarse siempre sobre todo lo necesario de nuestra mudanza. A veces no comprobamos si el camión de recogida o entrega puede acceder a la calle donde vamos a vivir, ¿no? A veces hay calles que son muy angostas, muy pequeñas, que no nos permiten que el camión pueda entrar y es factible de que la mudanza se quede como a la mitad de la calle. Y, por otro lado, no contratar los servicios especializados de transporte de carga. Porque a veces pensamos que es un tema muy fácil, lo podemos planificar solos, pero no sabemos realmente como todas las aristas que el tema de la mudanza tiene. Bien, Sergio. Pues, bueno, no nos queda mucho tiempo ya y pues le gustaría que antes de entrar a las preguntas del público que nos van a hacer, que no nos quedan tampoco muchos minutos. Sergio, nada más dinos unas recomendaciones. ¿Qué recomendarías tú como cuestiones a evitar? A evitar es mucho, por ejemplo, en el empaque. En el empaque, las personas que llevan porcelanas, que llevan cosas que son bastante fágiles, el empaque es muy crucial. Y igual hay que verificar, hay ciertos artículos, que sobre todo los que tocan la piel, como cremas, como champús, etcétera, etcétera. Este tipo de productos, cuando se llegan en cantidades grandes, inmigración empieza a preguntar y empieza a solicitar permisos. Entonces, en lo más mínimo que se pueda, tratar de evitar estos y hacer un buen empacado. Es la recomendación que yo daría sobre el éxito de una mudanza es el empaque. Muy bien. Y en cuanto a las agencias, ¿qué hay que tener cuidado para contratar una buena agencia? ¿Qué hay que ver? Las agencias bastante, hay que, las agencias cuando venden en los países de afuera, ellos les venden el servicio por vender, obviamente, les dicen que sí. Y he tenido el caso de clientes que me han dicho, me mandaron un contenedor por Estados Unidos, no debería pasar por Estados Unidos y cuando pasa a Estados Unidos, la gente, la aduana americana, los comienza a... Entonces, todo este tipo es bastante, que sean muy claros, que tengan un contrato con las agencias con que contratan en el origen. Bueno, para que no le den gato por liebre y no le vayan a mudar el gato y le llega aquí el perrito, bueno, del vecino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!